La gente mía bacana, abrí un debate mi gente por TikTok y por la plataforma de YouTube que son las dos apps que estoy trabajando, suscríbete y sígueme, estamos activos mi gente, abrí un debate de Bad Bunny y El Alfa El Jefe que son las dos potencias de estas Islas Hermanas que por más diferente que sea el acento somos los más unidos al final del día ya sea a nivel artístico, ya sea a nivel de jangueo ya sea a nivel de trabajos normales, el boricua y el dominicano siempre sobresale y en los últimos años se ha visto algo muy hermoso en la música que es la química, la colaboración, el yo te ayudo, tú me ayudas así es que yo lo veo mi gente, ¿me entienden? y el álbum de Bad Bunny, déjame decir este lindo detalle el álbum de Bad Bunny yo lo veo como un homenaje a la República Dominicana para no decir al movimiento urbano porque hay merengue, aunque es merengue urbano lo que se llama mambo es merengue al final del día hay un sinnúmero de ritmos que compartimos mucho con nuestra isla Puerto Rico que es la bachata, hubo muchos samples de bachata en el álbum y Bad Bunny se la luce mi gente, es un artista diferente ahora, nuestro ícono, nuestro líder, nuestro Big Boss, el Alfa el Jefe hace un proyecto legendario y no hablo del álbum del legendario y del Alfa el Jefe hace un álbum mi gente, impresionante y definitivamente de que el público lo aceptó como uno de los mejores proyectos del álbum del año 2022 en el renglón álbum y me sorprendería mucho de que al Alfa el Jefe no lo nominen con este álbum me sorprendería mucho ahora, no estaría impactado con la sorpresa porque al final del día sé de cómo se manejan ahora yo en mi gusto personal porque en este debate lo voy a dejarle que ustedes opinen pero también quiero que ustedes sepan mi punto de vista si es que les interesa a los que no, bueno pues aquí lo van a escuchar como quieran para mi gusto el álbum del Alfa el Jefe tiene como más vibra como más movimiento, como más energía lo de Bad Bunny lo veo como más artístico tiene como más arte, tiene como más dedicación es un álbum que a la larga va a ser historia va a dejar mucho de que hablar porque son temas que quizás duren 5 o 6 meses para correr tú me entiendes porque no son temas que en esos 5 o 6 meses que duró para correr se le va a meter como esa promoción hay muchos temas ahí que van a correr a la larga y hay muchos temas que se le va a dar promo y se le va a hacer un trabajo como por ejemplo Titi me preguntó que es un video que se está grabando en el Bronx cuando él empieza a tirar esos temas que a diferencia del álbum del Alfa el Jefe ya tenemos muchos videos tenemos el video de Bendición que es un tema que está rompiendo muchísimo con Farina tenemos el video de Gogo Dance que es el dembow para mí más pegado ahora mismo por encima de los otros temas que tiene el Alfa el Jefe también hay muchos hay muchos hay muchos temas hay varios temas pegados definitivamente el álbum completo está pegado pero hay unos que otros que está sonando más y mi gente me da un gusto ver a el Alfa perder oye para que entienda me da gusto verlo perder pero verlo perder compitiendo con lo más élite que puede haber y oye lo que digo no es que donde hice las encuestas el Alfa perdió el Alfa ganó las encuestas pero yo no soy un ignorante en basar mi encuesta en los resultados finales porque si mi encuesta llegó a manos de muchos Alfista de muchos Team Alfa la encuesta va a ser así ahora me sorprende Tic Tac porque Tic Tac mis fanáticos son random son como no es como esta plataforma que se ha ido creando un un formato del Alfa y hay muchos fanáticos del Alfa en esta plataforma de YouTube pero en Tic Tac aquí le pongo no sé si lo han visto ya en mi Tic Tac Alfa 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 ¿me entiendes? los fanáticos de Bad Bunny conocen al Alfa el jefe ¿sabes? eso es aceptable cuando tú tienes vamos a suponer al Alfa el jefe compitiendo en los Grammy en los en los Latin Grammys en toda esa vuelta ¿verdad? compitiendo con Bad Bunny Daddy Yankee el simple hecho de él estar en un renglón de él competir aunque pierda yo estoy contento que perdió porque es un ganador el nivel que el hombre ha alcanzado es es algo de celebrar mi gente y que orgullo de que en un país en un género donde no se hace álbum yo espero un álbum de Don Miguel uno de Martita favorito música porque él como persona he visto entrevistas que yo digo y este tipo como músico espero un álbum de Vaqueró pero un álbum de verdad porque tenemos a Vaqueró y a Lapis que están llenos de odio con el dembow llenos de odio con lo que está actualizado llenos de odio con los muchachos que están dando resultados yo quiero música de ustedes de verdad pero no lo dan ellos no están en eso y no tanto en Lapis estoy hablando de Vaqueró Don Miguel y esa gente porque Lapis si hace sus álbums y lo sabe trabajar también mi gente déjame tu comentario cuál álbum te tripea más cuál álbum tú te vacila más cuál álbum en tu barrio está pegado sabiduría fácil y sencillo o un verano sin ti fácil y sencillo trata de ser lo más real que tú puedas no vote porque si tú eres dominicano y yo tengo que apoyar el mío que es el alfa no, no, no vota con la real para que la vaina salga bacana para que sea un debate bacano mira yo creo que Bad Bunny por esto y esto no, mira yo creo que el alfa el jefe por esto y esto vamos allá mis fanáticos son random son como no es como esta plataforma que se ha ido creando un un formato del alfa y hay muchos fanáticos del alfa en esta plataforma de YouTube pero en Tic Tac aquí le pongo no sé si lo han visto ya en mi Tic Tac alfa 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 ¿me entiendes? los fanáticos de Bad Bunny conocen al alfa 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 porque es un ganador el nivel que el hombre ha alcanzado es es algo de celebrar mi gente y que orgullo de que en un país en un género donde no se hace álbum yo espero un álbum de Don Miguel uno de Martita favorito música porque él como persona he visto entrevistas que yo digo y este tipo como músico espero un álbum de Vaqueró pero un álbum de verdad porque tenemos a Vaqueró y a Lápiz que están llenos de odio con el dembow llenos de odio con lo que está actualizado llenos de odio con los muchachos que están dando resultados yo quiero música de ustedes de verdad pero no lo dan ellos no están en eso you know y no tanto el lápiz estoy hablando de Vaqueró Don Miguel Lelo y esa gente porque el álbum si hace sus álbum y uno y lo sabe trabajar también mi gente déjame tu comentario cuál álbum te tripea más cuál álbum tú te vacila más cuál álbum en tu barrio está pegado sabiduría fácil y sencillo o un verano sin ti fácil y sencillo trata de ser lo más real que tú puedas no vote porque si tú eres dominicano y yo tengo que apoyar el mío que es el alfa no, no, no vota con la real para que la vaina salga bacana para que sea un debate bacano no, mira yo creo que Bad Bunny por esto y esto no, mira yo creo que el alfa el jefe por esto y esto vamos allá ¡Gracias!